Ya se conoce el programa de actos de la Fiesta de la Cruz, presentado esta semana por el Ayuntamiento de Montille y la Asociación de Vecinos La Silera. Se desarrollará del 3 al 5 de mayo, si bien el Paseo de Cervantes será el primer escenario en activarse con las atracciones infantiles, aprovechando el día festivo del 1 de mayo. A partir de ahí, el barrio entero volverá a engalanarse con cruces, banderitas, flores y demás ornamentos de una fiesta que cada año es posible gracias al trabajo en grupo de vecinos y vecinas. Tenemos mucha ilusión, lo hemos hecho con mucha ilusión, y preparar la fiesta para todos los públicos, desde niños, mayores, gente joven, y lo que queremos es que en estos 3 días la Fiesta de la Cruz se llegue a todo el pueblo de Montilla y a todos los montillanos. La concejala de Cultura será este año la encargada de pregonar la Fiesta de la Cruz, que también reconocerá a Dolores Rayarjona como socia de honor. Serán las protagonistas del acto de apertura el 3 de mayo desde el patio de la Silera, abriendo un variado programa de actos durante el fin de semana. El sábado los niños tomarán el protagonismo durante el desfile infantil de las Cruces de Mayo, pasando por las calles del barrio que optarán a premios con el concurso de cruces y fachadas. El otro ingrediente habitual de esta fiesta es las actuaciones musicales con la participación de los tributos a Quemarropa y Tú y Mecanomanía, además del grupo local Distinto Básico y la Orquesta Ochentas Club. El flamenco también tiene cabida en el programa con un festival en el patio de la Silera, en el que actuarán Araceli Campillo, Jesús Reyes y Carolina Garrido, junto con Curro Cruzo a la Guitarra y la Academia de Patricia Baena al Baile. El rato de convivencia que hacen los vecinos por las tardes, con su comida, sus paellas en la calle, su copa que vas por la calle y te van ofreciendo una copa, un aperitivo, eso es fiesta y eso es cultura. Creemos que no es cultura, otras cosas no son cultura, esto sí. Con esa intención el primer fin de semana de mayo volverá a estar señalado en Montilla por la fiesta de la Cruz, unos festejos marcados por la luz y el colorido de calle, rejas y balcones y sobre todo por convertirse en espacio de encuentro ciudadano en el inicio del próximo mes.